No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, tenemos todo, hay gente en el 262 Ya vamos a impedir el 2 chicos, todos juntos ahora, si vamos a impedir el 2 Son pocos, vamos Ahí están, están acá, están acá en Portillo Warlord rápido, entrada a Warlord El 1 está limpio, no hay nadie, no hay nadie Ya, Warlord está limpio, el 1-6 Sale, sale Bien, en el cuello la gente que está en el 26 de la botella, ¿sobo canelo? Sí, sí, sí Entré a jugarlo rápido, rápido Vuelvan todo a base, vuelvan todo a base para que tomen Vengan a C, hay un plan de ellos, están acá, del spot 14 Voy al 1, voy al 1 No, no, 14, todo a base, vamos al final 14 Tengo el 1, voy a 3, voy a 3 Alguien a Torre, Alguien a Torre Seguen 2, seguen 2, seguen 2 Vengan, revien a C por favor, manténgase acá, frente a C Warlord te ayudó Canelo, ¿qué estás tomando y pisando 2 ahora? Ya, ya, ya estoy en 2 Sí, cerremos el 2 Escuchen, tiene gente frente a A, en el spot 9 Atentos a, este, gente de Warlord, ¿dónde está? Vamos, Colo, posicionémonos todos en el spot 9 Están bajando, están bajando por B, están bajando por B Ok, atentos Warlord, pues juntes rápido en 2 Todos, quiero todos en 2 Vamos, ¿quiénes? Anda bien, muchachos, ni en 10 Quiénes, compañeros, tienes que tener 2 Quiénes, compañeros,asma, duele ¿Qué pasó? No somos ni 2 portas, tío Son puras mulas, dale, dale, dale générale Warlords, estoy en el 6 o 2, ¿qué pasó? Buenas, buenas, Rau Estoy muerto Pero si no chocamos con nadie Si, habíamos chacado con los de Playboy Los de Playboy estaban por allá Si, no se habían chocado Pero si fueran a todos, te cuido un sello Yo cuando pasé estaba Solo Entran por allá, entran por allá, entran por allá Vengan todos arriba Peguen y muevanse Entrabe, no se muevan Entrabe, venga entrabe No se vayan, vengan todos ¿Quién son los ejecutados en la frente a C? A ver Nosotros no, pues Valtamos adentro, tiene que ser alguien de ahí Si Alguien tiene golpe a rebote Ayúdeme, están pegándome Ayúdeme, están pegándome Nos han limpiado Sí, nos han limpiado Nos han limpiado Nos han limpiado ¿Qué sello se limpiaron? Dos, dos, sello dos Bien Vamos, sello dos Warrior, arreglo el sello dos Sello dos, sello dos De abajo, vamos, vamos Toma el parro ya Vale, está limpio el dos ¿Dónde tenéis? Ya Rotaron por uno, rotaron por uno Ya, vamos todos al uno Abran, se si no hay un poco Juntos, hermano Ahí, sello uno está uno de Warlord Está ahí Vamos, vamos, los limpio, los limpio Vamos, muchacho Vamos, muchacho Vamos, muchacho Limpio en el uno ¿Ven ahí? Están todos juntos en el sello Sigue en el aire secando Bien, 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 bien Muchacho Corre, corre, corre Tenemos un par de esos Son dos, tres Que no quede ninguno Que no quede ninguno Que no quede nadie Vamos, vamos, chico Matemos ese Matemos ese Tenemos gente No, no Ahora lo puedo pegar Estoy bajando apenas Bien Vamos, vamos Vamos Corre, corre, corre Corre, corre Los que están afuera Los que están afuera Los que están afuera Esperen Acá hay dos personas Acá arriba Arriba de seis Entre igual Estoy entre igual Estoy en A Te va a bajar por el sello Mario El Master Ojo Revy, ¿dónde estás? El 3 Estoy en 2 Estoy en 2 Vamos Vamos Revy, el 3 Por favor Defensa de lo que tenga La salida La penalización Entre Mario, ¿dónde estás tú? 2 6 2 Bien Bueno A ver Los que están en Spot 9 Son ellos me imagino Sí, es Playboy Vaya uno al Spot 18 Me parece que está el Master allá de esquina Bien escondido Vamos Vamos por ellos Vamos por ellos Vamos por él Después 18 Yo limpio Yo limpio Acá adentro Bien Es un R.P. Revy, 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 Revy Por B Por B, por E, B Se fue corriendo Se fue corriendo Es de un R.P. Regresan al 2 Revy, la entrada B Guarda Abajo nuestro Oh, oh Are you gonna stay Oh, oh Comené Para mí Para abajo Comené Para abajo Comené Comené De lo que nunca Se me pasó Van Oh, es sin pelo No trabajo mucho No sé Ojo Guarder Spot 3 Pues ellos 3 Están los sin pelo Me parece No, Guarder No, Guarder 3 Revy, ¿dónde está? No dejen que se Organicen Se iniciaron A reír Se me entraba Yes, Playboy Yes, Playboy Yes, Playboy Peguen al montón Peguen al montón Venga, venga, venga Están llegando Por los dos lados Están llegando Afuera atrás Igual Ojo, ojo Es que ellos También se abrieron ¿Te negoció Lo jana ¿Vos? Vamos Vení, vení 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 Estamos peleando Es con una carambola Aquí, loco Ya ¿Llegaron todos los planos o? Sí, nos hicieron Son todos los planos Son todos los planos Son todos los planos Ok, esperemos Penalizaciones Ok, sí Si Si vuelven a aplicar la misma Hay que mezclarlos con ellos Con ellos Para que también te peguen Está bueno Estamos en serio Vamos a tener que pegar de nuevo Y volver a tomar Me estoy posicionando Esperen, no entran todavía Si mueren dos veces Te peguen a Lorenzo A un orio Y vuelven a entrar Se resta de la penalización Ah, tarda mucho tiempo No es eso ¿Dónde está Fancy? Casi Casi Ahorita está De tiempo Si es más Me surtieron Vení 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 Me están siguiendo Eh Guarda ahí Aquí hay Aquí hay 9 Vamos Entre todo Revit Sin penalización Entre todo Revit 9 Más Tienen a este Que están echando la huevo ahí Guarda los que no tengan penalización Entren Este, Mario No sé si te recuerdes Creo que la La elfa Creo que hay Un tipo de penalización Vale, Playboy por abajo Pelea, pelea De abajo O Playboy por abajo O Playboy Sí, pues Este Para la otra Que le diste Entra darnos Este Dura Vale, pobre Listo Están todos los Guarda los que adentro Ya se buscaron Los que faltan Me avisan No conchocaron Por ahí No Playboy Ya Playboy Está haciendo tapones En el Ah, ese es Reverse No le peguen No le peguen Somos nosotros Somos nosotros No le peguen Son Reverse Cuidado Mario Al lado En 9 Está todo Playboy Haciendo tapones En 9 Ok Si querís Puedo Si querís Puedo juntar A toda la gente Voy yo Y nos interesa Más bien Aguas arriba Arriba Están Arriba 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 Con Reverse Con Reverse No peguen Vamos a 9 A chocar Vamos a 9 A chocar Pasito 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 Donde nos Damos distancia Allí Al pasito Al pasito Entre torres Y penerio Están haciendo tapones En 9 Si 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 no intentamos Limpiar Nunca Nos vamos a limpiar Si no intentamos Nunca Vamos a limpiar Si no intentamos Avísame si Limpiar A Tomos Para ir En la liga Podemos Si Podemos ir Primero Podemos ir Parece que si Parece que si Parece que si como dos partes acá espere la penalización los de Revit que no tienen penalización entran en vez de esperar a pelear a la distancia entrar a abrirlos con los caballos dame un segundo colo van a subir viejo, no nos van a esperar 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 vayan bajando, no se queden peleando fijos vayan se metiendo entre sus pilas ahí están ya vieron, los vamos recorriendo para atrás buena 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 sigan así peguen y muevanse hacia adelante buena 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 ya salieron nosotros a hacer el tapón quita allí la misma la misma peguen y muevanse hacia adelante peguen y muevanse hacia adelante van siguiendo buena 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 ahí en el 9 estamos haciendo bien ya aparecen en el 14 si, ya limpié el tapón ya limpié el tapón está limpio los sellos está limpio los sellos vamos igual los de uno a los sellos están limpios los sellos voy por el 1 me siento aquí, estoy aquí voy por el 1 voy por el 1 alguien al 3 alguien al 3 voy al 3 voy al 3 voy al 3 tengo el 1 tengo el 1 bien bien todos al 3 digo el 2 al 2 igual los 2 el 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 8 creo la misma el tapón la misma vamos al 9 si lo peguen y lo matamos con tapón se fue se fue el 3 deja deja el 4 el 4 el 4 están en el 6 por 6 por AD todo como a nosotros la falta todos este ReVIL este ReVIL todo SPOT9 bien ReVIL SPOT9 vamos vamos hay que seguir lo mismo hay que seguir lo mismo hay que seguir ahí hay que seguir Vienen, 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 no entiendes. Vamos, vamos a ver. Escucho, solo. Hay gente en el 9, mataron. ¿En el 9? Si, hay gente en el 9. Todos juntos, todos juntos al 9, vamos a parecer por la tarde, los matamos a todos. Acá están, acá están. Aquí están, aquí están. Pueden, 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 los listeamos, los listeamos. Buenas chicos, vamos, 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 vamos. Sigan, sigan, sigan. Quedan pocos, quedan pocos, sigan nomás. Un poquito bajo. Buffen, aprovechen ahorita que no están. Sigan, 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 los limpian, los limpian, los limpian, los limpian. Buenas, buenas, buenas chicos, buenas, buenas, buenas. Aquí está churro. Aquí está churro. Maten a ser líder, maten a ser líder, si queden. Listo, listado. Ya tenemos 6 o 9, tenemos por 2 de nosotros. Fíjense un poco más arriba, que no, que han presionado esto bien. No, 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 no. Que quede todo limpio, que no quede nada. Guarman, saca la orilla, Carlos, saca la orilla, 3 de luna, 3 de luna, 3 de luna está en 2 de Imperium. Suban, suban al spot 9, chicos, no se llegan atrás. Acá, 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 acá. Van al spot 18. Va corriendo, va corriendo. Vino un plan entero, viene un plan entero. Vino un plan entero. Vino un plan entero. Se puede, se puede, se puede. Regresen, regresen, regresen. Regresen, regresen. Regresen, regresen. No, limpian. Limpiamos todo Playboy, y llegó Imperium. Un poco lejos. La misma que hicimos para recorrerlos hacia adentro, vamos a hacer la misma, Warlord. Empiezan a entrar, pegamos poquito, y los vamos empujando. Acento, Warlord. Mario, tú estás en los 6, ¿cierto? Sí, yo estoy en 2. Ya. Es que estuvieron, estuvieron. Colo, tú estás ahí afuera, ¿cierto? Eh... Sí. Ahí están todos. ¿En dónde? En el 8 están todos, ya. Cuidado. ¿El spot 8? Sí. Están muy arriba. Sí. A ver, arriba tenemos unos fejos, manden a los... a los que están al centro, pero arriba, arriba. Atentos, porque... Bueno, bueno, bueno. Se les activó el... Se les activó el bastión. Ah, bien, los dos. Uféense, uféense. Uféense, chicos. Ahí, ahí. Eh... Hay gente en el 6-3, en 2. 2 es Warlord. Bien, bien, 2 es Warlord. Tú no estás en el 7-3. Acá entonces- ...en el 9, no ves Imperium. Tú no estás en ese 9, es Imperium. Peguen, peguen y empujen hacia abajo, peguen y empujen hacia abajo. Ya vamos, vamos nosotros al Imperium 9. Tiene ese Playboy. Los líneas abajo. Están... están... están viniendo para la... Ah yes. Vienen para acá. Dejen el... Dejen el... Dejen el... Dejen el sello, no importa. Ahí en Velo interceptamos ojo. Sí, sí. Peguen, peguen y empujen hacia abajo. Bien, bien, bien... Están ahí arriba, ojo. Bueno, 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 bueno. van a ver la misma la misma así como como los quitamos ahorita tanto este va a ser o con y te cargaba y yo bien hecho guardar no se quedan peleando todas las que están peleando todo atrás en un poquitito para trabajar a tener en vez de ser matemáticas mira volver siguiente siguiente opción que vengan así este que vengan a tocarnos mientras nosotros vamos enfocando que te vas al 61 para resguardarlo nada más a uno más que me acompañe por favor tú veme tú veme sí que te siga a vanguard vamos Vamos a seguir con esta botella Procura tener el campo de visión a tu favor Bien Hermano, esa operación de radio es muy bien y te pide Yo voy avanzando a lento pero voy avanzando Revio por favor, no se desarme Juntos y todos, juntos ¿Voy a Miguel? Román, cabeza de caja, de mí, Antonio Gómez Los que no tengan penalización Juntos y todos los que vayan entrando Vayan directo al nuevo ¿Quiénes son esos que están ahí? ¿Quiénes son esos que están ahí? Somos nosotros que vamos avanzando así Ya, ya Están bajando algunos, vengan, venga, los que están los míos acá Suba, suba, suba Están bajando, están bajando, están bajando Están padres, están padres Noten que ellos vengan ¡Mantenga los activos, es verdad! Los que no tengan el finalización ¡Oh, oh, oh! Si tú estás ganándome ¿Voy a lo que bailar? Sí, no, 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 no No, no No, no, no No, no, no No, no, no ¡Listo! No subo más, colo atrás No, no hay nada, no hay nada, voy a bajar un poquito Colo, 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 colo Voy a ir ahí Voy a chequear, si tiene algún slasher, teniendo ahí Que pueda chequear más o menos de este para abajo No tengo nada en el slasher No, ¿verdad? Golberg, no hay gol, no hay slasher No, no llegó golberg, es que ahora no podía ir No, no tenemos slasher Bien, Reby, quedese ahí En el cuadrito de botella, fundando por arriba Siempre están en distancia Viene, 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 me puede ser bien ¿Estoy en serio? No, no, no puede, siempre No puede ser la gente, pero no hay... Esta semana no podía Lucho, anda tirando visión Hasta el spot 11 Y me aviseis por chat Viene, 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 viene Avisa, mira, la próxima La próxima No, no, no Hay uno en spot 14 Están todos arriba, están todos arriba Pueden hacer arriba, arriba Hay otro, eh, Camilo tiene otro En el 1 En el 1 En el 1 Un 1 2 2 3 2 2 no vamos a reportar vamos a reportar es de revista que no me pegue van apareciendo van apareciendo cayeron ahí vamos a leer no puedo igualos poco 1 ahí está ahí está la vuelta a la misma misma estrategia pegando y pegando y empujando pegando y empujando venga 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 ahí se quedaron de montoncito aprovechamos el montoncito bien revivir atento revivir atento van a bajar bien vamos hacia arriba no van a cenar el grupo así esperen que ellos se acerquen y vayan muriendo de a poco vale vale vienen llegando de a poco bueno bueno esa puta buena gente buena 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 vamos vamos hay que confiarnos de nuevo buena buena gente vuelvan 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 si ya lo hicieron warlord 6-2 empiega man empiega man listo buena buena gente buena no no que me dicolo bien veo que estaba empezando a acumular de vuelta en el spot 6 pero todo arriba no no se si es nuestro no es nuestro román andate al spot 5 hacia arriba a no no esperamos un par de minutos más y vamos a cubrir un sello de water ahí para bien para asegurar y en cuatro minutos varios de posicionar estoy en un saludo quien sabe si incluyendo deberían estar una vez más mínimo así que vamos aquí un parque de minutos más y ahí ya bajamos todos uuuh, está en la cara vuelta en once, ojo, está en el once están en el once, van a entrar por B, ojo Canelo atentos, atentos, guarda que vienen, guarda que vienen con los ganan en posición de arriba, ganan en la posición de arriba limpio, 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 limpio no se regalen, no se asomen tanto, no se asomen que entren ellos, que entren ellos avance mucho los de revierta muy arriba no se quieren como locos van entrando, van entrando, van entrando, van entrando mismas peguen y empujen peguen y empujen ya ahora se quita, apunten hacia arriba pegan poquito y empujan, pegan poquito y empujan venga, venga a verlos, si los sacamos, si los sacamos empezaron a correr empezaron a correr, empezaron a correr venga, venga, venga ¡Bajen poquito, Warlos! ¡Bajen poquito, Warlos! ¡Bajen poquito, Warlos! ¡Bajen poquito! ¡Bien! ¡Gente! ¡Escuchen! ¡Gente de Revy! ¡Por favor, escuchen! ¡Vamos todos! ¡Vamos a pisar el 6-1! ¡Vamos al 6-1! ¡Todo rey al 6-1! ¡Esperate, espérate! ¡Mario, ¿dónde estáis? ¡Estoy peleando! ¡Estoy peleando fuera de B! ¡Estoy peleando fuera de B! ¡La gente de Warlos! ¡Váyanse al 6-1! ¡Por favor! ¡Ya, ya, ya! ¡Goyboards, Warlos! ¡Goy� marlones! ¡Bajen! ¡Váyanme, William! ¡Ferran es el 2, qué es en el 2, no hay Sheppenter! ¡Llega, ya, ya! Llegamos, ya llegamos, ya me aujourd' ¡Ya, ya, ya! Hay gente contra el 2, ya, está jugando ¡Aûnte columns! ¡Tenemos gente en V謝謝, acepto! ¡Tenemos gente en V, gente! ¡Ven con gente, ¡A antagonista, gente! 4 están en 1, en el 3 4 es 1 Bien A la B viene Vamos, vamos Los listas son puras Aguantemos gente Los deles se los quieren en serio Por favor La pateada La pateada La pateada Atentos Atentos en la espalda Alguien se sienten mucho reverie Formen una fe Ahora que están pateando Listo, listo, listo Listo, listo Páguenlos todos Y otro, y otro, y otro Y otro Aguantemos Así ya no le da nada Buena Vamos, vamos Mucho, mucho, mucho Mucho, mucho Quedó Quedó, quedó, quedó Terminado chico Buena, bien, bien Buena, muchas gracias Bien jugado Ahora sí se lucieron Loco Y es que estamos en internet ¿Qué quiere decir? Soy muy ancho también ¿Ya acabó? Nos hablamos chico Eh, ya, ya Ay, está bien Bueno Muchas gracias a todos A mi La estrategia es que darles Mi slot es un mejor Un gran